Hola chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy, les mostraré paso a paso cómo pueden solucionar el problema de un símbolo no negociable en TradingView. No es algo difícil, solo sigan lo que les voy a mostrar ahora mismo y podrán saber cómo solucionar ese problema. Ahora estoy en el sitio web oficial de TradingView y me dieron una solución para este problema. Lo primero que deben hacer es asegurarse de haber seleccionado el símbolo correcto y, como pueden ver, es lo que está en la imagen, simplemente lo explican. Entonces, deben corregir el símbolo correcto y luego pueden habilitar la casilla de verificación para mostrar los mercados en los que pueden operar con el corredor en la búsqueda de símbolos. Intente habilitar la casilla de verificación, ¿de acuerdo? Es lo mismo que mostraron en la imagen. Intente habilitarla y luego podrá ver si el problema está solucionado. Si aún no se soluciona, entonces debes ir al centro de ayuda de TradingView y contactar al servicio de atención al cliente y darles todas las pruebas de lo que te está sucediendo. Por ejemplo, haz una captura de pantalla del problema que tienes y envíasela y explícales dónde está el problema y ellos se pondrán en contacto contigo con una solución. Estas son las dos formas o las únicas dos formas de solucionar ese problema. No es algo difícil como te dije, solo unos pasos simples y podrás solucionarlo. Y este fue el video, espero que te haya resultado útil y nos vemos en el próximo video. Gracias.